Esta mañana teníamos citado al ministro de Cultura y Deportes, el ministro Felipe Amado Aguilar Marroquín, en la bancada Semilla. Teníamos un objetivo concreto que se le dio a conocer a través de un oficio de citación enviado a través de la gestatura de la bancada Semilla, que tuvo su ingreso formal al Ministerio de Cultura y Deportes el 16 de agosto del presente año. Hemos recibido ayer por la tarde una excusa nuevamente por parte del ministro de Cultura en el que hace alusión a que ha sido invitado a una reunión de trabajo con la bancada. Vamos específicamente con el diputado Calderón Gálvez de la bancada oficial, por lo que no va a poder presentarse nuevamente el día de hoy a la citación que estaba prevista. Ha adjuntado a su nota de excusa un oficio de invitación a reunión de trabajo recibido específicamente en su despacho ministerial, es decir, que no tuvo la recepción que se realiza con todos los oficios y las comunicaciones oficiales que llegan al Ministerio de Cultura y Deportes. Para nosotros, como bancada Semilla, es claro que hay un contubernio por parte de los ministros con la bancada oficial que impide y hace que estos se excusen de rendir cuentas, en este caso, el Ministerio de Cultura y Deportes. Este es ya un patrón sistemático de un gobierno que es vergonzosamente corrupto y escandalosamente incompetente, en donde la estrategia es sencillamente negarse a rendir cuentas, como está establecido en ley, como están obligados como funcionarios, cosa que vemos en la manera sistemática, como han anulado el mecanismo legislativo de interpelaciones, jugando con ausencias y quórums de manera que ha sido imposible en un año, en un año, reunir el quórum para poder hacer interpelación al ministro de Comunicaciones, que es el que está en la línea con cuatro o cinco ministros más detrás en la línea de interpelación, es imposible porque se niegan a que se rinda cuentas. Y lo mismo están haciendo acá, en esta citación, con nuestra bancada, negándose por segunda vez a venir y dar explicaciones sobre la política que está siguiendo su ministerio y las iniciativas de ley que son contrarias a los intereses de la preservación del patrimonio que están manejando. Simplemente una demostración más de la corrupción y la incompetencia de un gobierno que se niega a rendir cuentas al pueblo.